Roberto Romano no para. Esta semana nos vimos tratando de aclarar absolutamente todo, pero la verdad es que le echaron más leña al fuego y nuestro espía Chano Jurado nos trae una entrevista exclusiva de la pareja Dios al terminar el programa. Chequen esto. Así es, chicos. Se trata de una entrevista concedida a nuestra abuela, concedida a Jimena Gallego, para Telemundo.com, en la cual la pareja habló de sus temores y los rumores de esta infidelidad que salieron a la luz en la Casa de los Famosos, esas bombas de videos que vimos. Y en esta entrevista que verán aquí primero en El Corador, esta primicia, no se despega. Vean. En una conversación exclusiva para El Corador, Edwin Luna contó que no le quitaba los ojos de encima a su mujer en La Casa de los Famosos. Yo me despertaba y me dormía por ella. Yo sabía la realidad de las cosas porque yo lo veía en mí. Lo que nos llevó a tomar decisiones fue lo de los niños. Que si hubiéramos sido lo mejor... ¿Tú como pareja estabas seguro de ella? Claro, porque lo habíamos platicado todo desde el principio. Sabíamos bien a lo que nos estábamos arreglando y a lo que nos estábamos imponiendo. Y déjame decirte que no hubiera sido lo mismo. O sea, siempre como mujer vamos a ser como más castigados. Si hubiera sido el lado contrario del hombre, creo que no hubiera sido la bomba. Las redes sociales y los medios ardían en opiniones. Esos ataques le afectaron al vocalista de La Tracalosa de Monterrey. Él mismo aclara. Hacia mi persona, absolutamente nada, porque estoy muy acostumbrado. Me educaron de una manera muy distinta y siempre he creído que no va a haber quien te critique que haya logrado más cosas que tú. Pero, hacia mis hijos, si de pronto uno se molesta. Las redes sociales, yo sé que es un arma de dos filos. Y entiendo que cuando tú publicas cosas familiares, al mismo tiempo te expones. Mis hijos se quieren dedicar a eso. Entonces, ¿cómo lo detienes? Si están en una actualidad donde el proceso es ese. Si Edwin se encontrara cara a cara con Roberto Romano, ¿qué le diría? No es la primera ocasión que suceda algo así. Nos han sacado como tres notas con exparejas de mi mujer. Yo no tengo ningún problema, porque yo entiendo bien el medio. Si no hubiera sido por mis hijos, no hubiera venido por ella. Obviamente, soy humano, siento. Entiendo ahora la postura mía, cuando eres cantante y te toca hacer videos y actuar. Y estarse con las actrices. Es brutos. No somos el otro. Sí, depende, depende. Respecto a quienes etiquetaron a Edwin de machista al pedirle a su mujer que saliera de la casa de los famosos, esto dijo al respecto. Y quiero que una cosa viene claro. Yo no soy dueño de quien nos casamos para complementarnos. Pero al final de cuentas, por más que somos esposos y lo platicamos para tomar una decisión en pareja, quien tomó la decisión final fue ella. Yo no soy alguien de decirle, tienes prohibido que haces nada, no salgas a la tele, no hagas esto porque no nos casamos pareja. Esta historia parece no tener un final a la vista, así que ya veremos qué pasa. Yo regreso con ustedes, Aileen Roderick. Gracias, Aileen. Gracias, Aileen. Si yo te digo algo, Aileen, yo creo que está haciendo una denuncia importante acá al decir que porque esa mujer está siendo más señalada, eso hubiera sido él, el que hubiera entrado a la casa solo, quizás no hubiera sido víctima de tantos ataques. Hasta cierto punto es cierto, pero también hay que reconocer que el comportamiento de lo que se veía en el programa daba una impresión muy mala. Claro, porque las imágenes decían otras cosas, pero aquí la puede interpretar de la manera que quiere interpretarlo. Esa frase importantísima de no hagas cosas buenas que parecen mal. Exacto. No, porque como tú estás tocando por aquí. Bueno, hoy también pasó una cosa increíble que la protagonista fue Verónica Montes y nosotros como aquí en el colador, señores, lo aclaramos todo, todo, absolutamente.